Saludo a todos los guachis que me quieran oír, saludo hasta a los mariachis de este pueblo feliz. Voy a cantarles tantas cosas que se van a reír, o quizás a sufrir, babies. Cuentan y hablan y dicen que suben, que bajan, que entran y salen, que fue aquí, que fue allá, que no saben por qué. Hay tanta tela que cortar, no me la voy a acabar. Invito a los escritores que me manden sus letras, que me manden ideas, que me manden sus quejas. Hay mucho que decir, hay mucho que contar del mal y también del bien, si es que hay. Cuántas verdades ocultas y chismes directos hay que mencionar, cuántos que sí trabajan y otros que solo pasan a cobrar. Hay muchas injusticias, no las vamos a perdonar. ¡Oh sí, raza! ¡No! Tenemos voz, tenemos voto, tenemos valor, no somos jotos. Todos queremos tener un pueblito bonito que sea siempre feliz. ¡Oh no, raza! ¡Sí! Por eso, paisanos y todos, amigos, viejitos y niños, vamos a luchar. Digamos las cosas sin miedo, no tenemos por qué callar. Hay muchas injusticias, no las vamos a perdonar. ¡Oh sí, raza! ¡No! 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 Justicias, no las vamos a perdonar. ¡Oh sí, raza! ¡No!